La fuente inacontable, que siempre te da más Radio Diferente. La gratitud, es un sentimiento y estima que tenemos para cada uno de nuestros patrocinadores que depositaron su confianza en nuestra plataforma digital durante estos 10 años consecutivos. Por eso y muchas razones más, a nombre de los colaboradores de Radio Diferente, gracias. Muchas gracias por formar parte de esta aventura. Dios los bendiga a todos y esperamos seguir contando contigo. RadioDiferente.com, una radio para todos. Durante la próxima hora, Estela Rivera te acompañará en Vida Diferente, con temas de actualidad, cultura, salud y bienestar. Vida Diferente, un programa para ti, que eres diferente. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un martes más en Vida Diferente y una emisión más de la Agenda de Bea. Muy buenos días, Bea, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos una semana más, un martes más, en Radio Diferente, en la Agenda de Bea. Hoy tenemos muchos eventos muy interesantes y tenemos invitados también muy interesantes para que nos acompañen. Sigan con nosotros, también tenemos por ahí regalitos. Sí, como todos los martes. Como todos los martes. Es como todos los días, porque luego me van a decir, y dijiste que todos los días. No, como todos los martes. Todos los martes, sí. Sí, de hecho, en la página de Facebook de Vida Diferente, está por ahí una dinámica en la cual usted aún puede participar para que vaya a disfrutar de un rico brunch dominical en Serrano. Es un lugar nuevo, Bea. Ajá. Me preguntabas, que sí, que cómo nos pareció, nos pareció, pues, ¿qué te diré? Muy bien, muy rico, muy agradable. Yo vi las fotos de todo lo que comiste, Estela, y se veía muy delicioso. Sí. Por eso ya traigo la más, este, holgadita. Un blosito así de... Sí, para que no se note todo lo que comí. No, pero de verdad está muy rico, ya les platicaremos un poquito más. Y después, pues, ahora sí que los sindicados, para que nos vengan a decir cómo está trabajando el restaurante, pues, en unos días más nos acompañará por acá. Pero, mientras tanto, felicidades y le auguramos todo el éxito a Isidoro Méndez y a su familia. Sí, un saludo a su familia. Muchas felicidades. Ya iremos por ahí. Perdón que me perdí ese día el evento, solo vi tus fotos y dije... No podemos hacer todo. Ya sé, no puedo, no me puedo clonar, o sea... O sea, tú por allá, yo por acá, y por ahí no sé cuántos asistentes más ya tengas, pero, este, mientras tanto, pues, tratamos de ir a todos los lugares que nos inviten con mucho gusto. Con mucho gusto, sí. Y, pues, aparte poder difundir todo lo rico, todo lo bueno que hay aquí en Los Cabos. Este lugar es un lugar que está en la colonia Jacarandas, ahí en la calle Pitayas. Y fíjate que, pues, él lo comentaba, o sea, es un lugar que no porque está como fuera de lo que es el centro... Ajá, la zona turística, digamos. Sí, zona turística, deja de tener calidad. Al contrario, excelente calidad, buena carne, buenos vinos, y sobre todo, un excelente precio. Porque eso sí baja. Eso sí es muy bien. Eso es muy agradable. O sea, se agradece mucho el que cuiden también esta parte para los locales, que sigas teniendo la misma calidad que tenemos en el destino. Pero digamos que a un precio un poquito más razonable, ¿no? Sin sacrificar calidad. ¿Sabes qué hablábamos? Que estamos muy consentidos los locales y muy expuestos a muchos restaurantes y productos de muy alta calidad, porque obviamente lo exige el destino. Entonces, de pronto también nos vuelve exigente, ¿no? Sí. Sí. Entonces, es un lugar donde usted va a poder disfrutar de un buen ambiente también, aparte de una rica cena. Y en un lugar que a veces como que quiere salir también de que ir a donde no hay estacionamiento, donde voy a estar. Entonces, está padre. Así que… Y que te encuentres amigos, porque es como un lugar para locales, ¿no? Entonces, ahí te vas a encontrar a tus amigos que hace mucho tiempo que no ves de pronto. Vas a poder coincidir ahí y compartir una deliciosa comida en Serranos. Perfecto. Pues, ¿qué les parece si iniciamos? Porque tenemos muchas cosas que decirles hoy. Así es. Y bueno, para los que nos siguen en el Facebook Live y van a estar participando por ahí, pues ya se dieron cuenta que tenemos dos hermosas invitadas la mañana de hoy. Hoy es acerca de un evento que se llama Pin Up Art, que va a estar en los pasillos de Luque Reyes. Entonces, vamos a hablar de la vista Morgana Festugato. Hola, buenos días. Muchas gracias, Bea y Stella. Muchas gracias por acompañarnos. Morgana es de Brasil, así que vamos a practicar nuestro portugués. Un poquito de portugués. Vamos a hablar portuñol. Vamos a hablar portuñol. Y Carolina, que es su hija también y asistente en todo, ¿verdad? Sí, en todo, en todo. Buenos días, Carolina. Gracias, buenos días. Asistente y traductora en español. Sí, mi profesora particular, ¿no? Traductora en español y inglés también. Muy bien. Y todavía yo intento hablar muy bien el portugués, por lo menos, para que ella no pierda el idioma. Sí, para que no lo pierda, ¿verdad? Muy bien. Pues tienes mucha tarea y dentro de toda esa tarea se dan tiempo para dedicar al arte. Ah, sí. Tienen una exhibición. Cuéntanos acerca de... Sí, es la primera exhibición que Jean de Monardo me invitó. Y estoy muy feliz de hacer esta exhibición en Luxury Avenue porque la arte es para, no para mirarla, es para sentirla. Y eso cambia a la persona. Y en estos tiempos difíciles de todo el mundo, creo que es su papel, la arte. Como que dijo, la arte está para nos hacer felices en medio de todo caos que hay en el mundo. Claro. Entonces, es la primera vez, mañana, pin-up arte que es una arte muy antigua. Desde 1920, muchos artistas viveran de esta arte. Entonces, lo que hago no es una imitación de lo que hicieron. Y sí, un resgate de esta arte, pero con mi visión más moderna. Ok. Las pin-ups, que son mujeres. Mujeres. Amanhã ustedes lo van a ver. Lo van a ver. Pero veíamos, por ejemplo, la foto de la mujer. O sea, son mujeres que están en... Sí, en poses insinuantes. Y yo fotografo de bikini. Y después pinto a óleo arriba. Ropa, escenario. Ok. Entonces, primero es una sesión de fotos. Primero tomas una foto. Sí, todo empieza por la photoshoot. Ok. Entonces, las fotografías son, digamos, en poses sexys. Sí. Con traje de baño. Sí. Correcto. Creo que la mejor imagen para describirlo va a ser lo que decíamos. Si recuerdan cuando había esas charolas de Coca-Cola que tenían a una chica sexy con un moñito en la cabeza. Es como ese tipo de arte, ¿no? Sí. Esa es la idea. Entonces, ya que tomas la fotografía, entonces inicia el otro proceso que es pintar sobre esa fotografía. Sí, exacto. Ok. Sí. Hago algunos bocetos. Ajá. Y la mujer va a elegir su muñeca, su pinup. Y como que elige cuál le gusta la pose mejor o la color o la ropa. Y así es construida su pinup. Oye, por ejemplo, entonces quiere decir que es una mujer real. Sí. O sea, porque por lo general cuando pintas algo es algo pues que te imaginas, algo creado por ti. Entonces, esto es una persona. No te vuelves una pinup. Ah. Y no es como, muchos tienen la idea. ¿Te acercan al micrófono? Muchas tienen ideas que es como, son modelos, las mujeres que mi mamá hace las fotos. Y de verdad son mujeres como nosotras, como cualquier mujer. Y hace de ella una pinup. Entonces, tú vas y ella te dirige en el estudio, pues ya ves cómo es brasileña y cómo todo así va. Entonces, en el estudio te hace sentir muy cómoda, te enseña las poses, te dice muy bien qué hacer. Y ya tú te pones en el escenario y ya con ella se hacen como las poses pinup. Ok. Y de ahí después pintas los cinco bocetos y tú vas a escoger tu favorita. Y de que, ah, me gustó esa, pero el vestidito lo podrías hacer rosa en vez de amarillo o algo diferente que no me gustó. O mi pelo no me gustó muy bien este color. Sí, depende de dónde va a colgar la pinup, porque es una decoración. Y muchas mujeres ponen en su recámara, así podían ser más íntimas las pinups. O también en otra parte de la casa. Entonces, intentamos hacer como que decorar su espacio. Ah, claro. Es como tener un autorretrato, pero... Sí, un autorretrato personalizado. Es tuyo, pero personalizado. Sí, la pintura es el óleo. Entonces, queda una cosa decorativa muy linda. Ok. Qué interesante. Y diferente. Y además, como dices, puedes como adaptar. Dices, bueno, yo tengo una pintura amarilla. Digo, tengo una pared amarilla. Entonces, vamos a poner... Sí, vas a crear... Sí, pensar cómo hacer para combinar todo. De acuerdo a la decoración de tu casa. Genial. Además, suena como una muy buena experiencia y un muy buen regalo. Eso es lo mejor de la experiencia. Sí, porque eso no se puede mirar. Pero esto es lo mejor que pasa de este trabajo. Es la experiencia. Porque las mujeres no tienen tiempo para nada. Entonces, es un momento que la mujer se siente bien femenina. Entonces, es un resgate de la femenilidad. Ok, muy bien. Rescatando todo este lado femenino de la mujer que de pronto te olvidas porque tienes tantas cosas que hacer. Porque hay hijos, no sé qué, hace eso y te olvida. Olvida, ¿no? Entonces, eso es una... O no nos gusta vernos. O a veces, por ejemplo, vemos las fotos y dices, ay, no, esta foto salió... Y menos que diga, ay, me vas a... Ajá, en bikini y cosas así, como que, ay, no, o sea, no, 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 no. Se me va a notar la hojita. No, te las va a quitar, Morgana. Entonces, si ya me la quita y me pone así, entonces... Ah, no quiero. Está padrísimo. Pero está genial. Igual para que revisen por ahí el evento que se llama Pin Up Art by Morgana Festugato. Ahí van a poder ver claramente la idea de las fotos. Y por supuesto que los invitamos a que vayan el día de mañana a Luxury Avenue, que es donde va a estar la exhibición. ¿Por cuántos días va a estar esta exhibición? Por dos semanas. Dos semanas, muy bien. Los horarios abiertos de Luxury, que son de 11 a 9 de la noche. Y mañana a las 7 de la noche. Mañana a las 7 tienen un cóctel de apertura, digamos. Exacto. Y ahí, pues para que vayan y igual ya se van imaginando cuál va a ser el cuadro que quieren tener en su casa, ¿no? Exactamente. Y si digamos, eventual, no para mí, obviamente, ¿no? Para una amiga. Estás pensando en el regalo para una amiga. Estoy pensando en el regalo. Agosto es mi cumpleaños. Entonces, si alguien está interesado en hacer este tipo de arte contigo, te contactan, hay que hacer una cita y ya inicias todo el proceso. Sí. Exacto. Este, a ver, que no diga. Llega la representante. Este, pues tenemos en redes sociales, en el website www.morganafestogato.com, el Instagram, Facebook. Todo eso se pueden contactar y hacemos una cita. Ahí mismo en la galería, en la parte de atrás de la galería de Yandy Monardo, hay un estudio donde Yandy da las clases de arte. Sí. Y ahí quitamos todo y montamos el estudio, porque mi mamá, pues, viaja por todo el mundo con, todo el estudio está en una maleta. Entonces, ahí lo montamos, ponemos los maquillajes, el fondo blanco, todo lo que se necesita y hacemos el photoshoot. Y eso fue lo que hicimos para esta exposición también. Entonces, también está muy padre, porque todo fue en el mismo ambiente. Ahí atrás hicimos el photoshoot, y ahora que están ya listas todas las artes, van a estar en la galería también. Muy bien. Entonces, sí, y ya hacen el photoshoot, y en como cinco, seis días, este, mientras mi mamá las pinta, yo contacto a la clienta, la mujer, para saber qué día nos vemos. Nos encontramos en un café para que le enseñen las fotos, y ya va a escoger su pinup, ya empezamos a hablar de los detalles que quiere cambiar. Y ahí se inicia todo el proceso. Muy bien. Qué lindo. Es muy, como decíamos, es una muy buena experiencia para todas las chicas. Es muy lindo hacer algo para ti y tenerlo, como decías, en tu habitación. Al final es un poquito como tu triunfo, es un poquito como decir, me quiero y me aprecio y me voy a consentir con algo que es realmente mío. Es una terapia. Sí, muchos lo dicen como una terapia, porque la experiencia de entrar al estudio y sentirte como estudio de princesa, te van a hacer tu maquillaje, te van a cuidar, te van a hacer tu producción, te van a poner en las poses, se vuelve como una amiga, ¿no? Nos volvemos todas amigas dentro del estudio, porque es como... Una terapia que hacemos siempre, las mujeres hacen eso. Y nos contamos historias de la vida y todo lo que ha pasado y lo que no ha pasado y se vuelve algo muy divertido. Pues hay que hacer cita, ¿no? En el corto vamos a hacer cita. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes siempre están aquí o cómo hacen cita para...? Cita, porque estoy siempre viajando mucho por todo el mundo. Dos años me fui a China también con este mismo trabajo y todo año voy a una vez por año a Europa y hago muchos países. A Brasil voy dos veces porque trabajo casi 25 años, entonces en Brasil tengo muchas clientas. Y aquí en México también empecé a ADF, Guadalajara, Puebla, y aquí estoy, en Cabos. Aquí estoy, y no salgo más. Los Cabos es inscribible. O sea, llego para quedarse aquí. Pues felicidades, esperemos que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y pues sobre todo que muchas mujeres se animen. Por ejemplo, ¿cuántos cuadros son los que van a exhibir? Nueve. Nueve. De nueve mujeres atrevidas. De hecho, sí es algo que quería, me acordé ahorita que en el día de la exposición vamos a tener descuentos y como paquetes para hacer su pin-up, como para hacer su cita. Entonces, no lo hagan ahorita, espérense para la exposición. Muy bien. Y allá vamos a tener, sí, para esperar en el día, allá vamos a tener otras ideas. Por ahí, si andan queriendo decorar su casa, su habitación, por ejemplo, igual, pues algo ya, o sea, que sea hecho especialmente para ti, de la manera que tú lo quieres. Y yo voy, quítala aquí, ponla acá, o sea, y va a quedar algo muy padre. Va a ser la versión que, como tú siempre te has visto, ¿no? Y así queda un trabajo atemporal. No sé si existe esa palabra en español. Que no es fuera de fashion, siempre va. Que no es solamente algo de moda. Exacto. Tú vas a pasar 20 años y vas a mirar, oh, my God, soy yo. Soy yo. Muy bien. Pues muchas felicidades, Morgana y Carolina. Estaremos por ahí acompañando el día de mañana. Entonces, la cita es en Luxury Avenue a las 7 de la tarde, de 7 a 9. Es un cóctel para que puedan apreciar el arte. Y como les mencionaba, van a tener diferentes descuentos. Así que para que, chicas, vayan listas, hagan su cita. Sí. Y vivan esta increíble experiencia. Así es. Pues les vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más información. Y esperemos que ya estén por allá del otro lado nuestros siguientes invitados. Vamos a la pausa. Estela Rivera y sus invitados tienen muchas y novedades. Descubre las novedades que Puerto Paraíso Entertainment Plaza tiene para ti y tu familia. Consciéntete con las mejores marcas. En calzado, collería, ropa, trajes de baño, maquillaje y perfumería. Disfruta la hermosa vista a la Marina de Cabo San Lucas, la variedad de los mejores restaurantes de comida rápida y vive los grandes estrenos de Cinemex. Síguenos en Facebook y entérate de nuestros eventos, promociones y regalos que tenemos para ti. Todos los días, todo el año. Puerto Paraíso Entertainment Plaza te hace feliz. Radio Diferente actualmente cuenta con una barra de programación en la que incluimos noticias, análisis, entrevistas, abordamos temas de cultura, deportes, entretenimiento, bienestar y salud. Dando vida a nuestros valores, integridad, lealtad, compromiso, actitud de servicio, iniciativa, responsabilidad social e innovación. Quizás no somos la mejor radio, pero sí los más escuchados. Diez años con tu compañía. Diez años que nos hacen cada día más grandes en sintonía. Por eso, jamás renunciaremos y seguiremos siendo una radio para todos. En Construirama Ceros y Cementos, ¡qué fácil es construir con Coppel! Ahora con tu tarjeta Coppel puedes comprar materiales para construcción hasta 20 mil pesos a crédito. ¡Sí! ¡Lo escuchaste bien! Con la misma tarjeta con la que compras muebles, ropa o zapatos. Con Coppel y Construirama Ceros y Cementos, ¡construir es fácil! Visítanos en la calle Ampliación a la pista aérea en la Colonia Lomas del Solo. Llámanos al teléfono 173-2027. Construirama Aceros y Cementos. Radio Diferente seguirá con el compromiso de apoyo continuo a los bomberos y a las sociedades civiles que se han comprometido con las causas vulnerables en Los Cabos. Dentro de nuestra programación, seguiremos comprometidos en la difusión y promoción de actividades recreativas, culturales, familiares, educativas y de salud que avalan nuestra responsabilidad social. Festival Cultural Lo Nuestro. Estela Rivera quiere leer tus comentarios sobre nuestro tema. Escríbenos en nuestra transmisión en vivo en Facebook. ¿Escuchas? Vida Diferente. Bueno, pues ya de regreso y ya con nuestro invitado, que ya no es invitado. Ya está en la casa. Un invitado. Ya no es. Su usada sección, Pato y Pedrito. Exactamente. ¿A quién le gusta? Bueno, es que yo quiero darle toda la atención de cómo es un invitado, la bienvenida y todo. Ya llego y me reciben con café. Me suponen si aire acondicionado o no, chulado, chulado, por eso los quiero. Es que le comentaba que en la transmisión del martes pasado decía, ah, se vale repetir invitados. Entonces, ya por eso estoy haciendo la aclaración, ya no es invitado, ya es de la casa. Exactamente. Gracias, gracias. Muchas gracias a Abraham Tamés del restaurante Metate Chef. Muy buenos días. Muy buenos días. Oficialmente. Muy buenos días. Bienvenido por la invitación. Con mucho gusto. Pues nada, hoy queremos contarles además de varios eventitos que tenemos por ahí. ¿Les fue muy bien en el evento que tuvieron para Juanito y Osiris? Estuvo bastante, bastante bien. ¿Verdad? Fue una locura. Así que no nos la creemos. Fue un eventazo. O sea, gracias a todos los que lo hicieron posible, gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que vinieron a organizarlo y gracias a Juanito y Osiris. Que ahí como vieron mis corazones. Sí, caray. Su sesión de fotos, me tocó verlos en la playa de Cape, cuando les hicieron la sesión de fotos y ella con traje de sirena. Entonces, está increíble. Sí, sí. Muy contentos. Pues sí, entonces, muchas chelas, muchas garnachas. Muchos kilos de más. Me cuidé toda la semana, pero lo recuperé ese fin de semana. Bueno. En ese día. En esa noche. En esa noche. Para los que se perdieron ese evento, pues no se pongan tristes. Exactamente. Porque tenemos otro evento del cual vamos a hablar en este momento. Que no queremos decir que es mejor, pero sí es mejor. Bueno, yo nada más dije, no se pongan tristes. Que no queremos decir que va a ser mejor que muchos eventos en los casos, pero sí es mejor. Bueno, basado en que el grupo de chefs que se unieron para este evento, estamos hablando del evento que se llama Cooking and Giving, o sea, cocinando y ayudando. Este va a ser el 14 de julio en El Triunfo, en las cabañas del Triunfo. Las cabañas están a cinco cuadras de la carretera, entonces no es terracería, no tienen que manejar a ningún lado, es solamente dejar la carretera principal donde está la iglesia y está a cinco cuadras, están las cabañas. Es un espacio muy grande, es un jardín, y ahí vamos a hacer este evento del cual les estamos comentando. Tenemos 12 chefs confirmados y cinco mixólogos. Oye, vea, me preguntaban si va a haber vino. Sí va a haber vino, sí va a haber vino, va a haber cócteles, va a haber vino y estamos viendo el tema de cerveza. Así es, estamos hablando de la cerveza. Es que algunos ya saben. Hay por si alguien me quiere patrocinar una cerveza. Sí, bienvenidos. Llame ya. Llame ya. Sí, porque hay algunos que, o sea, sí está muy padre lo de los cócteles, pero siempre están como que, oye, y vino a ver, chen las va a ver, o sea. La chena no puede faltar, con este calor. Con este calor. Además, va a estar rico porque es un jardín al aire libre completamente, hay árboles, entonces sí se presta mucho para cervecita ahí antes de la cena. Y ya sabes que me encanta esta parte de salir un poco de, para los que vivimos aquí en Cabo San Lucas, San José, y a veces andamos buscando como a dónde ir fuera de aquí. Es un muy buen pretexto, así como para que agarres y digas, bueno, ni siquiera sé dónde es el triunfo. Es verdad, o sea, porque muchos tenemos años viviendo aquí y no nos damos como que esa vueltecita. Ese espacio, ¿no? Para conocer. Y la verdad es muy accesible, es nunca vas a dejar la carretera, o sea, no hay que entrar terracería y me voy a perder absolutamente nada. Todo está señalizado al triunfo. Te puedes ir vía La Paz o te puedes ir por vía San José, Barriles e igual llegas, ¿no? Porque digamos está en la misma distancia. A mí personalmente me parece más rápido y más cercano irme vía La Paz, ¿no? O sea, te vas hacia Todos Santos, La Paz, y antes de llegar a La Paz, el puente a la derecha y ya son, me parece que ocho, nueve kilómetros de la carretera, entonces está muy, muy cerca. Pero igual, si prefieres irte por San José, vía Barriles, pues igual. Es lo que te comentaba, porque en ocasiones siempre andamos a la prisa, o sea, vas a La Paz o algo y siempre, ya sí, que lo más rápido y vámonos. Pero aparte es un sábado. Es el sábado, es en la tarde, ya saliste de trabajar, el evento inicia a las seis de la tarde con un cóctel de bienvenida, después a las seis treinta la idea es que Christian Schlafer, quien es por quien estamos haciendo todo este evento, él necesita una cirugía de corazón urgentemente, y su esposa tiene cáncer ya en una fase muy crítica, entonces de verdad necesitan nuestro apoyo. Ellos no tienen hijos, es una pareja que, bueno, por la enfermedad de la esposa no pudieron tener hijos, así que están solos. Y son realmente enamorados de toda la baja, se quedaron acá, tienen treinta años que llegaron a La Paz, adoran el triunfo. Él es la única persona que toca el piano en el triunfo, en el Museo de la Música. Entonces, la verdad es que sí es muy importante apoyarlos. Por ahí me comentaba alguien, oye, también es un poquito como el orgullo de decir como mexicanos, vamos a apoyar también a los extranjeros, porque de pronto la comunidad de extranjeros es quien realmente apoya todos los eventos acá. Entonces, es una manera también de nosotros de retribuir un poquito a esta comunidad que nos ha dado tanto y que ahora necesita de nuestra ayuda. Que eso es todavía aún más importante, es el plus, porque aparte de que vas a disfrutar de un excelente evento, pues sabes que lo estás haciendo con una buena causa, ¿no? Exactamente. ¿Por qué decíamos y presumíamos que era el mejor evento? Porque tenemos un súper elenco de chefs. ¿Va a ver pasarela? Como el busto de chefs. Exacto. A ver, cuéntenos, ¿cuántos chefs y quiénes van a ser? Vamos a hacer este... Es el nuevo festival. Es el nuevo festival de Viña del Mar donde fue Luis Miguel. No podía faltar, tal cual. Así de importante va a estar, ¿no? A ver, cuéntenos. No, venga, venga, venga. Ok, esto tenemos... Ahí sí que es mitad de mitad. Ok, va a mitad de mitad. Bueno, tenemos a Belencita Cortés, que es de Sigma. Tenemos a César Enciso, que está en Le Blanc. A Cristian Richie, que está en el Grupo Solmar. Al chef Dalí de la Peña, del Hotel Buenavista. Obviamente tenemos a Abraham, de Metate. A Ibrahim Amaya, del restaurante Hazamango, que está en Todos Santos, de Javier Plasencia. Alejandro Torres, de La Revolución. Alberto Collarte, de Gran Solmar, que por ahí también está siguiéndonos en la transmisión en vivo. Y también nos va a acompañar Elena Sors, del Grupo 911 México. A Iván Mucharrás, chef de Comal Multipremiado, con cinco Culinary Awards. Ajá. A Alex Branch, de Herringbone. Y César Pita, también que nos va a estar acompañando. Entonces, ellos son los 12 chefs que vamos a tener. Va a haber 12 diferentes estaciones, así que van a poder probar por ahí las delicias. Yo ya tengo la lista de los platillos. Y la verdad, está muy rico. Es una muy buena combinación. Va a haber un poquito de comida para todos. Hay carnes, hay mariscos, opciones vegetarianas. Van a tener ahí también un chivo que van a estar asando ahí. Bueno, y Chef Collarte se va a aventar un chivito a la cruz. Sí. Ahí, fresquecito. Fresquecito. Fresquecito de paquete. Y bueno, en la parte de bebidas, también vamos a tener al recientemente abierto y tan famoso bar La Chingada. Así es. Dalton, que es el bar que está en San José, en el restaurante La Revolución. También está Comal, por supuesto, con nuestro amigo Osvaldo. Alquimia, que es un bar que está en Todos Santos. Y nos va a acompañar Daniel Tatarín de Acre, que ella tiene, está haciendo estos destilados también en Acre. Entonces, se llama La Botica y nos va a acompañar ahí también Daniel. Todo muy medicinal. No. Bueno, sí es medicinal porque es pura el alma. Y te pone muy alegre, ¿no? Entonces, los cocteles que van a preparar todos estos mixólogos están patrocinados por Grey Goose, por Tequila Patrón, por Bombay, Sapphire, Pernod Ricard, Appleton State, por Herradura. Entonces, son realmente licores premium, ¿no? Exacto. Sí, no es. Y la verdad es un súper precio. Todos estamos donando nuestro trabajo. Tenemos bastantes patrocinios para que todo se vaya para ayudar a estas personas. Y la verdad es un regalo el precio del boleto. Cuesta 995 pesos. Que en cualquiera de estos lugares serían tres tragos. Exactamente. Te incluye todo. Aquí te incluye todo. Todas las estaciones, todos los cocteles, vino, cerveza, el concierto. Tenemos música en vivo. Tenemos un grupo, Grand Music, con Junwen. Ella nos está patrocinando un grupo que va a estar ahí tocando de 7.30 cuando inicie la cena a 9 de la noche. Entonces, para que se vayan listos. Váyanse cómodos, lleven zapatos cómodos, ropa cómoda para estar disfrutando ahí, para bailar. Se va a poner bueno el after. Se va a poner muy bueno el after. De hecho, ya amenazaron a los chefs que no vamos a dormir. Yo no sé, yo me voy a escapar, yo creo. A las 7.30 yo voy a estar dormido. A las 7.30 ya no van a ver, pero... Bueno, ¿qué les parece? Sí, bueno, voy a hacer un espacio como el martes pasado. Muy bien. Entonces voy a salir un momento. Voy a revisar si alguien más comentó por ahí en la página de Vida Diferente, donde tenemos el post para poderse llevar este brunch dominical en Serrano. Así que ahorita regreso con los papelitos. Todavía tiene oportunidad. Pues mandamos saludos a todos los que están por ahí en la transmisión en vivo. Y también, regresando, Bea, me gustaría que comentaras, perdón, esta parte de que si, por ejemplo, quieres ir y no regresarte de donde te puedes quedar, está la otra opción de que si no queremos manejar, entonces que nos des toda, ahora sí que toda, toda, toda la información, que no quede nada por ahí volando. Hasta si no quieren manejar por sus boletos, se los llevamos a su casa. Exactamente. Escusa ya no tienen. Ajá, pretextos no hay. Entonces, pues, regresando, nos comentan esto. Mientras tanto, pues, yo voy a hacer los papelitos para que estén atentos a la rifa. Muy bien. Vamos a la pausa. Estela Rivera y sus invitados tienen mucho que decir. ¡No te desconectes! ¡No te desconectes! Todos los días, todo el año, Puerto Paraíso Entertainment Plaza te hace feliz. Festival Cultural Lo Nuestro. Disfruta del arte y la música de Jaime Martínez, de Luna Itzel, Aquelarre, Orquesta Juvenil de Los Cabos, Coro Polifónico de Los Cabos, Fábula de Danza, José, y su túnica multicolor, Sala de Lectura, Hermanita de Isabela, y el cronista de Los Cabos, Gabriel Fonseca. Sábado, dieciocho de agosto, a las siete pm, en el Pabellón Cultural de la República, evento a beneficio de las fundaciones, dibujando nuestro sueño y Cabo Carolina. ¡No faltes! Desde la punta de Baja California Sur, México, en el 2008, nace un proyecto de radio online. Bajo la dirección de Jonás Castro, un hombre que sin pensarlo empezó con esta gran historia, y solo con una gran idea, con placer a sus oyentes. Gracias, muchas gracias a todos los oyentes en el mundo, porque sin ustedes esta radio no sería diferente. Gracias por ser parte de nuestro máximo aniversario. Radio Diferente.com, una radio para todos. Estela Rivera quiere leer tus comentarios sobre nuestro tema. Escríbenos en nuestra transmisión en vivo en Facebook. ¿Escuchas? Vida Diferente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Radio Diferente, en la agenda de Bea, como todos los martes. Y bueno, Estelita tenía dos dudas respecto al evento Cooking and Giving, que va a ser el 14 de julio en El Triunfo. Para la gente que no quiere manejar, porque de pronto pueden decir, bueno, una hora treinta, que es más, una hora cuarenta, que es lo que haces al triunfo, y quieres disfrutar de todos los cocteles y estar descansado, no tienen que manejar hasta allá. Vamos a tener transportación saliendo desde Cabo San Lucas o desde San José del Cabo. A las cuatro de la tarde salen de Puerto Paraíso y a las cuatro treinta de San José del Cabo de La Mega. El costo por transportación redondo es trescientos pesos por persona. Entonces está súper cómodo o de lo contrario sugerimos que este se pongan de acuerdo y tengan un conductor designado para que todo salga perfectamente como debe ser. Sí, es muy cruel. Sí, entonces este pues para su comodidad y por seguridad también. Y Osvaldo Vázquez, el mixólogo de Comal, también. Él dijo, bueno, también para la gente que va a manejar va a haber cocteles especiales para ellos, sin alcohol, obviamente, porque también queremos ser responsables y cuidar esta parte, ¿no? Entonces, y además, si dices, bueno, ya voy a hacer el fin de semana completo, el paquete completo, el Hotel Buenavista está ofreciendo una tarifa especial para los asistentes al evento. Es de mil seiscientos cincuenta en ocupación doble e incluye desayuno al día siguiente. Si quieren reservar al Hotel Buenavista, por favor, marquen al seis veinticuatro ciento veintinueve sesenta y cinco veinticinco y piden la tarifa del evento Cooking and Giving Day. El triunfo son mil seiscientos cincuenta pesos y les incluye el desayuno. La transportación nos las va a proveer el grupo Punta Azul, entonces hay que llamar al seis veinticuatro ciento cincuenta y seis dieciocho veintidós y ahí pueden reservar, elegir el horario, si van a salir de Cabo San Lucas de Puerto Paraíso o de San José del Cabo en la mega, en la parte de afuera del estacionamiento. Entonces están súper consentidos, como decía Abraham, no hay pretexto. No hay pretexto. Bueno, y también plátiquenle los de los boletos. Exactamente. Bueno, si dices. A veces la verdad es complicado ir por los boletos y los por experiencia, aunque los pones en muchos puntos de venta, pero no me da tiempo. Claro. O la hora que salgo de trabajar ya no estoy, ya no está abierto todo. Entonces esto, la verdad que alguien que lo pensó, no vamos a decir quién es, fue muy inteligente. Fue pati, la verdad. Fue pati. Sí, los boletos están a la venta en el Hotel Buenavista. Están a la venta en el restaurante Metate, están a la venta en el restaurante La Revolución en San José, también en iDesign, por aquí muy, muy cerca en el centro de Cabo San Lucas y en Hazamango. Y por supuesto en las cabañas El Triunfo. Pero si dices estoy en Cabo San Lucas, San José y no puedo ir, no alcanzo, somos varios. Nosotros podemos entregarlos a domicilio. Hay un cargo extra de 50 pesos, que es menos de lo que te vas a gastar de gasolina y de tiempo. Y los llevamos directamente a tu casa, a tu oficina, a tu trabajo, a donde ustedes lo decidan. Solamente hay que mandarnos un WhatsApp o marcar al 624-119-8626 y les llevamos los boletos con muchísimo gusto. Entonces el número es 624-119-8626. De cualquier manera, si se meten a Facebook de Cabañas El Triunfo, ahí está toda la información. También lo pueden revisar en la página de All Access Cabo. Ahí está toda la información del evento. Y a su vez ahí van a estar también todos los siguientes eventos que se organizan para que sigan también la página. Y por supuesto, en las redes de todos los restaurantes participantes pueden revisar ahí la información. O mándenos un mensajito a Radio Diferente. Y para que se motiven todavía más, que vaya por sus boletos a Metate, les vamos a invitar a un trago de la huerta. Eso es todo. Así que, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ya no pueden decir que no. Ajá. O sea, ya no pueden decir que no, de verdad. Es una muy buena causa. De pronto, y no es queja, pero la verdad, a veces vas y te gastas más dinero en otras cosas. Y la verdad, aquí vas a tener un súper evento con estos chefs que hablábamos. No vamos a poder reunirlos seguramente muy pronto o nunca. Tal vez en un año. Ajá, tal vez en un año. El reencuentro en un año. El reencuentro. No, pero sí, y ellos están felices de cooperar. Todo el evento está patrocinado por ellos y por las otras marcas que les mencionamos. Porque la intención es que cada peso que se recaude realmente sea para ellos. Porque sí, sí lo necesitan y es importante. En el concierto va a estar Cristian. Va a tocar un niño de La Paz, que es el hijo del cirujano cardiólogo, quien es quien va a operar a Cristian. Y también Payán, que es un arpista. Así que no se lo pierdan. Por acá tenemos al chef Alberto Collarte. Dice hola. Él ya puso ahí también la información. Se van a preguntar porque siempre le mando besos, pero... Sí. Ya se puede enterar en nuestro programa. Síganos en redes porque Pati y Pedrito están con todo. Exacto, exacto. Alicia Jacobo, saludos. A Daniela Reba, amigo, muy buenos días. Lore Mora, hola, muy buenos días. Entonces, por ahí, si tienen alguna duda y nos están siguiendo en el Facebook Live, aquí estamos con mucho gusto a sus órdenes. Y también me gustaría comentarles de algunos otros eventitos que va a haber por ahí. El julio 12 hay un tasting, una degustación de tequila en toro con tequila a código 1530. Buenísimo. Buenísimo tequila para que lo vean a probar por ahí. Y también nuestro querido amigo Modu tiene el lanzamiento de su línea de ropa deportiva el sábado a las 6 de la tarde en el gimnasio, ahí en Coral Center. Entonces, es el lanzamiento de su nueva colección de ropa deportiva para que lo acompañen igual ahí. Y saludos a Modu. No, no vamos a perder. Saludos a Modu, porque Modu es otra persona que siempre está viendo para la comunidad, siempre está viendo cómo podemos estar ayudando a los demás, en especial a los niños. Exactamente. También es admirable el trabajo que le hace. Saludos a Moduberto de Guadalajara. Dice que se llama Moduberto y que es de Guadalajara. Sí, saludos, amigo. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya con la gente que ha estado participando para obtener una cortesía en Serrano para el brunch. Y al regreso de la pausa les voy a decir, tenemos por ahí otras cortesías pendientes. Va, regresamos. Muchas gracias. Estela Rivera y sus invitados tienen mucho que decir. No te desconectes. Festival Cultural Lo Nuestro. Disfruta del arte y la música de Jaime Martínez, de Luna Itzel, Aquelarre, Orquesta Juvenil de Los Cabos, Coro Polifónico de Los Cabos, Fábula de Danza, José y su túnica multicolor, Sala de Lectura, Hermanita de Isabela y el cronista de Los Cabos, Gabriel Fonseca. Sábado, dieciocho de agosto, a las siete pm, en el Pabellón Cultural de la República. Evento a beneficio de las fundaciones. Dibujando nuestro sueño y Cabo Carolina. No faltes. Radio Diferente actualmente cuenta con una barra de programación en la que incluimos noticias, análisis, entrevistas, abordamos temas de cultura, deportes, entretenimiento, bienestar y salud. Dando vida a nuestros valores, integridad, lealtad, compromiso, actitud de servicio, iniciativa, responsabilidad social e innovación. Quizás no somos la mejor radio, pero sí los más escuchados. Diez años con tu compañía. Diez años que nos hacen cada día más grandes en sintonía. Por eso, jamás renunciaremos y seguiremos siendo una radio para todos. Construirama Aceros y Cementos. Descubre las novedades que Puerto Paraíso Entertainment Plaza tiene para ti y tu familia. Consciéntete con las mejores marcas. En calzado, collería, ropa, trajes de baño, maquillaje y perfumería. Disfruta la hermosa vista a la Marina de Cabo San Lucas, la variedad de los mejores restaurantes de comida rápida y vive los grandes estrenos de StineMix. Síguenos en Facebook y entérate de nuestros eventos, promociones y regalos que tenemos para ti. Todos los días, todo el año. Puerto Paraíso Entertainment Plaza te hace feliz. Radio Diferente seguirá con el compromiso de apoyo continuo a los bomberos y a las sociedades civiles que se han comprometido con las causas vulnerables en Los Cabos. Dentro de nuestra programación, seguiremos comprometidos en la difusión y promoción de actividades recreativas, culturales, familiares, educativas y de salud que avalan nuestra responsabilidad social. Maderas y herrajes de mar. Líder en ventas de maderas finas, herrajes para muebles, cubiertas para cocinas integrales, barnices, maquinaria y todo lo que el carpintero necesita. Además, contamos con excelente servicio de entrega. Visítanos en Prolongación Leona Vicario, Colonia Lagunitas 1, en Cabo San Lucas. Llámanos al teléfono 17-322-94. Dimar, maderas y herrajes, embellece tu mundo. Estela Rivera quiere leer tus comentarios sobre nuestro tema. Escríbenos en nuestra transmisión en vivo en Facebook. ¿Escuchas? Ya diferente. Bueno, pues ya de regreso. No sé qué tantas cosas está anotando ahí, vea, pero la vemos muy, muy concentrada. Es que no se me olvide todos los chismes que tengo que hablar contigo, entonces. Ahorita viene el tema de Luis Miguel, ¿eh? Ah, este no puede faltar. Este está por todos lados. Claro, claro. Bueno, pues ya aquí tengo los papelitos de los que participaron en la dinámica para llevarse un rico... Es cortesía brunch en todo poder disfrutar. Pero para ir entrando así en ambiente, pues vamos sacando el primer papelito. Espero que ya todos los que participaron estén ahí siguiéndonos en la transmisión en vivo porque luego nos dicen que ahí estaban y nos contestan como ya... Tres minutos después, dos minutos después, no, ahí estaba viéndolo. Sí, así que tenemos el tiempo suficiente para que nos diga que está ahí, nos tiene que, pues, tiene que dar señales de vida en la transmisión en Facebook. Live, así que nos vamos con el primer papelito y les vamos a decir qué van a poder disfrutar. A ver, chef. Venga, 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 venga. Entonces, el primero es para Yesenia Almazan. Yesenia Almazan. Yo creo que ahorita nos va a contestar porque ya estaba así como que, qué emoción. Pero que nos diga, que nos diga ahí algo. Bueno, que van a poder disfrutar. Ya tuve la oportunidad de ir. Chef tiene que ir a conocer. La verdad, te voy a decir que justo ayer me estaban contando de este lugar. Me dieron muy, muy buenos comentarios. Así que definitivamente yo creo que después de este final otro por ahí vamos a estar. Vamos a estar Pati y yo. Ahí nos van a ver. Tienen la especialidad de la casa. Tienen paella, tienen birria, tienen cortes. O sea, lo normal que encontramos como en todo brunch, pues la frutita, el yogur, este. La estación de huevos. Sí, huevos, chilaquiles. Pero está en el área de la parrilla. Entonces, eso está aún todavía. Bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero como vas a tardar un buen ratito. También música en vivo. Entonces, está muy, pero muy padre. Y aparte, pues todas las bebidas que por lo general acostumbran también a dar, pues desde jugos, smoothies, mimosas. Por ahí me encontraron que las bebidas están muy buenas. Por ahí se dice, por ahí se dice. Por ahí se cuenta en el bajo mundo. Bueno, pues dice Yesenia Almazán, dice, aquí estamos. Muy bien. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Yesenia. Y yo creo que, este, vamos a, fíjense que en realidad me dijeron, bueno, avienta uno una semana, otro otro, pero como que hoy estamos así de. Hoy es el día, veo que están bastantes por ahí esperando, así que vamos a rifar otro de los que estuvieron participando. Ya, si no está, pues, pues se queda para la siguiente semana. Pero si nos contesta en este momento. Tenemos a Jackie Alaniz. Jackie Alaniz. Bueno, pues Jackie, si está ahí, atenta también que nos escriba. Y mientras responde, les vamos a ir diciendo de una vez la dinámica para la siguiente semana. Nuestros amigos de Wild Cabo nos están otorgando un certificado de 500 pesos de crédito en el restaurante La Terminal, que es de donde salen estas embarcaciones a los paseos. Entonces, un certificado va a ser con 500 pesos para poder utilizar el restaurante La Terminal de Cabo y otro premio va a ser una cortesía doble para ir al Sunset Tour en el Buccaneer Queen. Que está padrísimo ese barco y además esa cortesía doble incluye la cena y las bebidas durante el recorrido. Así que lo vamos a poner, terminando el programa, vamos a poner el post por ahí en Radio Diferente para que participen. Igual puede llevar un acompañante. Este es en el Buccaneer Queen de Wild Cabo. Pues ahí está. Lo nuevo, lo nuevo. Lo nuevo de la siguiente semana. A partir de, pues ya más tardecito. No, ahorita todavía. Porque todavía no tenemos el post. ¿Sabe qué? No llame ya. Todavía no llame. Pero donde sí puede llamar es para pedir sus boletos. Exactamente. El evento que estamos promoviendo el día de hoy. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Así que apoye. Son muchos los que están uniendo todo su esfuerzo. Desde tiempo, pues todo lo que... Entonces, pues esperemos que todo sea un éxito. Sé que por ahí a veces... A ver, ¿qué día cae? Es el sábado 14. El sábado 14. Bueno, es que a veces yo me guío mucho por la cuestión de las quincenas. Pero les depositan. Pero les depositan. Ajá, por eso estoy diciendo. A lo mejor por eso es que no nos están hablando así de ya. O sea, vean. Pero seguramente el viernes vas a tener que contratar un repartidor. Están saturadas las líneas, pero sigan intentándolas. ¿Qué creen? Y aquí a la ninja. Ya está. Ahí está. Me da mucho gusto que nos estén siguiendo en todos los programas de Radio Diferente. Principalmente en este que estamos llevando a cabo estas dinámicas. Así que ya que Alaniz también se lleva esta cortesía doble. Así que para que lleven un acompañante. No sean comezolas. Pueden llevar a un acompañante y a Yesenia. Saludos a Franca Aguirre, al chef. Y saludos a Indalesio. Un abrazo, amigo. Victoria Alcántara también, que está por acá. A Daniel. Daniel. Siga participando, amigo. Mucha suerte para la próxima. Oye, retomando el tema de los boletos. De verdad, no se esperen. Porque tenemos esa mala costumbre de esperarnos, ¿no? Siempre dicen, no, bueno, ya lo voy a comprar después. Y ya cuando llegas, ya no hay boletos. Me pasa mucho. En mitad te pasa de que, ay, no, no, no los guardan. Pues no, no puedo. Pues no puedo. Miren, pues, que miren por tu boleto, miren por tu boleto, ¿no? Sí. Pues no lo dejen pasar, pasen por sus boletos antes de que llegue el evento. Porque seguro para el viernes o jueves ya no va a haber, ¿no? Exactamente. Entonces, pueden ir por sus boletos a La Revolución en San José, a Metate, acá en Cabo San Lucas, a iDesign. O si están del lado de Todos Santos en Hazamango, pueden también obtenerlos en Cabañas El Triunfo. O se los podemos llevar a la comodidad de su casita o de sus oficinas. Si nos marcan o nos mandan un WhatsApp al 624-119-8626. Recuerden que también va a haber transportación, así que no hay pretexto, no tienen que sacrificar a un amigo que no pueda disfrutar de la coctelería excelente que vamos a tener ese día. Hay transportación sin ningún problema y si se quieren quedar allá y disfrutar el fin de semana, Hotel Buenavista tiene una tarifa de 1,650 pesos con desayuno incluido en habitación doble. Solo hay que reservar al 624-129-6525. Las Cabañas El Triunfo ya no tienen espacio, la verdad, son solamente seis Cabañas y ya están reservadas para todo el equipo que está coordinando el evento, porque se van a quedar ahí a montar y desmontar. Pues yo no sé, yo ahí me voy a quedar. No sé dónde. Va a ser una super after party. Hay espacio para acampar, pueden acampar. Ay, yo era lo que te iba a decir, porque ya ves que, bueno, en lo que fue la fiesta de la música, había un espacio donde podías llevarte tu tienda de campaña. O sea, si hay un espacio, pues igual te llevas por ahí. En las Cabañas hay hectáreas, entonces pueden acampar sin ningún problema. Hay un pueblito a un lado como a 15 minutos. Hay dos habitaciones en su casa, si a alguien le interesa. En El Triunfo hay también, está la casa de Selene, que también ella renta, pero creo que le quedan uno o dos habitaciones. Así que mándenle un mensajito. Oye, y es que hace, bueno, el viernes yo estaba diciendo que por aquello de que te quedas por aquellos rumbos, al siguiente día, en Miraflores, se va a llevar a cabo la fiesta de, bueno, de la pitaya. Entonces, igual y ya no te quieres regresar y te vas por aquella área. Si te llevas tu tienda de campaña, pues también le llegas por allá. Yo ya estoy armando el tour. Así que, como están hablando de fiesta, el after party y todo, pues igualito y se regresan por aquellos rumbos. Ya le hicimos el tour de fin de semana. Sí, ¿qué más quieren? Y de regreso nos vamos a llegar a Hazamango, al brunch, el domingo. Vamos a ver la final de. ¿De qué? De fútbol. De fútbol. Oye, no pasa así como que ya cuando sacaron, pues a los, por ejemplo, no sé, lo que es. En Latinoamérica. En Latinoamérica. Y así como que no estás así como al pendiente, ¿no? Cuando queda uno o cuando menos uno. No toquen ese tema, que es el simple. Oye, entre eso. Ahora te vengo, vuelva y me un ratito. Entre eso y que se acaba la serie de Luis Miguel, no, bueno, o sea. Este domingo va a ser muy, muy intenso. Por eso el sábado, el sábado vamos a disfrutar con todo. Exacto. Disfrutemos el sábado y el domingo lloramos todos juntos, ¿no? ¿Ya se va a terminar la serie de Luis Miguel? Se termina la primera temporada. Ah, la primera temporada. Pero aquí viene lo triste, ¿no? Ya nos vamos a despedir. Con esto viene lo... No sabemos cuánto tiempo nos van a dejar de pasar entre serie y serie, ¿no? Entre temporada y temporada. Se dice que seis, ocho meses, no hay nada escrito, ¿no? Entonces ya sabes cómo es esto. Vamos a tener que aguantarnos en domingos de pasión de Luis Miguel. Ahora, ¿qué voy a hacer el domingo, no? Ya no va a haber fútbol, ya no va a haber serie, ya. No hay nada, ya. Por eso me voy a desaparecer 15 días, me voy a... En serio, me voy de mochilazo. ¿Ah, sí? Me voy a dar una ruta gastronómica por Oaxaca, Chiapas. Ah, guau. Y quiero llegar hasta Yucatán para ver qué traigo de nuevo para... Me voy a ir a los poblitos, con todas las cocineras y a olvidarme de Luis Miguel. A llorar. Para que se te pase, ¿no? Para no estar ahí. Para que sea más fácil para aguantar la temporada. Oye, por acá dice... Ya sé que se nos olvidó, chef. Tomamos en cuenta todo para organizar el evento, menos las niñeras. Dice Yesenia, la quincena y la niñera. Próximo evento que organizemos, les prometemos que vamos a tener unas niñeras. César Enciso, saludos, chef. Saludos, chef. Mónica Milagros. Sí, buen punto. Así que si por ahí hay nanis disponibles, que quieran cuidar niños este fin de semana, van a estar muy contratadas. Bueno, chef, acá dice que para que no estés tan triste, Mónica nos dice, fans de Luis Miguel, chef dice, que puedes ver la de José José. Me dijeron que está buena, pero no sé si me voy a... Pero no es... No sé si va a llenar ese hueco, caray. Pues déjame decirte que yo me enganché con... Sí, tal vez puede ser, como vale la oportunidad. Bueno, es nada más para qué, o sea, no es que estés tan triste. Sí, para que te olvides... Es para pasar el tiempo. Yo me enganché y estaba muy enojada, por cierto. Como ya son los últimos cinco minutos de... ¿A qué no odiamos a la de José José? Ay, pues a sus managers, hasta a la esposa. ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, y yo me desespero. O sea, él me desespero. O sea, porque de verdad, buenísima persona, pero se pasaba de bueno. O sea, sí, lo hacían tonto uno, otro y otro. Y mejor verla para que se den. Para que se den. Bueno, ya tenemos que verlo. Ya, ya, tiene que ver. Pero pues sí, también. O sea, así como que para que ya tenga algo que ver, pues con esa. Y próximamente esperen la gira de Luis Miguel por todo el mundo. Sí, caray. Qué bueno, qué bueno que levantó y le ayudó para su carrera, ¿no? Sí, la verdad, excelente. Digo, es un artista que al final todo el mundo queremos y admiramos y recordamos muchísimas etapas de nuestras vidas con Luis Miguel. Y sabes que despertó mucho, por ejemplo, la generación joven con el actor. O sea, por ejemplo, hablo de, en este caso, mi hija, ¿no? O sea, por ejemplo, ella la ve, pero por el que está interpretando a Luis Miguel. Bueno, entonces ya se está llevando otra generación que quizás antes no saben nada de Luis Miguel, pero ahorita ya con este chico, pues están ahí. Y la verdad que qué buena producción, qué buena, buenas para todos. Acuerdan todos los detalles. Me encanta por eso también. Bueno, pues nos vamos. Ya Vero nos está diciendo ya, ya se nos ha acabado tiempo. Hablamos de la serie. No, no va a haber ningún otro evento. Vamos a hablar solo de la serie. Solo de la serie. Todos los trece capítulos vamos a hacer un resumen acá. Pues muchísimas gracias por acompañarnos un martes más en la agenda de Bea. Gracias a todos. Los esperamos en el evento del catorce de julio en El Triunfo. Por favor, necesitamos apoyar a Cristian. Comparta. Si no puede ir en esta ocasión, pues igual comparta ahí con todos sus amigos. Para que podamos, ahora sí que llegar a la meta, casi que estamos con teletón. Sí, la meta teletón. Sí, tenemos que llegar a la meta. Nueve, 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 nueve. Te despedimos. Gracias. Te esperamos en la próxima transmisión de Vida Diferente. Mientras tanto, quédate en la programación de RadioDiferente.com. Una radio para todos. Hay momentos en la vida que pensamos que las ideas son descabelladas. Pero cuando llegamos al momento de ejecutarlas, nos damos cuenta que son...